De la rumba A su señal Trampolín Salsero En la vida pasan cosas Que uno nunca las entiende A su niño era gusto mío La felicidad era siempre tuya detrás No sé por qué tú me dejaste Cuanto he movido No lo puedo imaginar No puedo, no puedo ser Yo no puedo seguir así Y ya no te quiero ver Sala, 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 sala Mi idea, mi vida y la pensión Oye Esa Y si tú quieres salsa No quiero tenerte No quiero, no puedo ser Y yo no, sala, sala, sala ¿Qué pasó? Otra Yo te pusiste a inventar Sola, solita, te darás Y yo no, sala, 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 sala Sala, 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 sala Oye Solo Y por qué conmigo Sala, sillá, muy bueno contigo Solo, solo queda positive Y solo Y solo Sala, y no siendo bulto Solo posts No siendo luc å... Porque no quiero volver a trazar Ola Porque si me tragi menos Pero que no, 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 no Eso no Y solo, no me gustarás más solo a mí Y solo, eso me va a pasar Pero que no, que no, que no, que no Arrepentirás, y te pasas de mal Yo no te quiero más hacerle la valla ¡Fuerte el aplauso! Ellos son de la rumba ¡Agua! Ricardo y John, gracias Gracias por estar aquí Esta noche Gracias 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 Gracias